Entonces, lo que necesitamos es que vuelva a estar tranquila. ¿No está roto? ¿Ah? ¿A lo mejor? ¿A lo mejor? Alguna persona incluso habló de una segunda trancadera, porque es lo único que nos hizo sentarse. La unidad que en este momento necesitamos, debe incluir a todos, aún con las sospechas que tengamos. Que somos costumistas, que somos abortistas, que somos homosexuales, que son traficantes, que son... Para lograr ese objetivo. No estamos formando un partido político, no estamos yendo a elecciones, ni siquiera tenemos fechas, ni gente que está dispuesto por el momento a adelantar elecciones. Hay que presionar eso. A ver si me voy a entender. Me parece que no debemos adelantar los tiempos. No es lo mismo una alianza, una coalición, ya de cara a tomar el poder, que una unidad de toda la nación para quitarlo de encima este problema. Pero lo que yo digo es, en este momento, importa estar unidos. Unidos por la causa en la que todos estamos de acuerdo. Pongamos aparte las diferencias ahorita. Sí. Cuando venga una segunda etapa, en donde ya se trate de ir a la elección, entonces van a aparecer las distintas opciones políticas. Pero en un escenario nuevo, sentar al teórico. Porque no lo queremos llevar al paredón y fusilarlo, aunque tengamos que hacer lo nuevo. No lo queremos llevar para pegarle un balazo y fusilarlo por criminal de guerra. Los tranques fueron una invención extraordinaria. Lo que en este momento urge es que todas las fuerzas vivas del país nos unamos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que ahora, en lo que todos estamos de acuerdo, es que esto tiene que ser de acuerdo. Si, en verdad, lo voy y pongo bajado un poco en grasa. Probablemente, para no darle a él más oportunidad de que nos siga descalificando. A ver si me explico. Lo que quiero decir es, ya que nos descalificó tanto, que nos siga el 19 de julio, las dos unidades eran monoparpistas, eran golpistas, no tenían planeadas. No, normalidades, lo que digo es contra nosotros. Si nosotros continuáramos en un modo demasiado agresivo, confrontativo, él tendría mucho más elementos para darle una patada. Y lo que no queremos es que nos dé la patada. No porque no queramos recibir la patada, sino porque queremos estar vendidos. Sino porque a la hora que aquí se haga una mesa de negociación, ahí sí hay un marazón. Podamos entrar. Yo les he dicho lo de la Alianza. Escríbanme una carta a la conferencia espiritual que se quiere reunir con nosotros. Porque la Alianza sabe que lo mismo nos creamos. Si nosotros fuimos a los que lo hicimos. Si la Alianza existe es porque nosotros lo hicimos. No.